Buenas tardes. Oigo. Habla con una oficial de migración. Hoy recibimos aquí a su hija Marlene Leliebre. Mamita, mami, ay, mi herida. Estoy aquí que me van a llevar para aislamiento un día, pero yo estoy bien y sana. El pasado 5 de julio, mientras Cuba se preparaba para minimizar daños ante el paso de la tormenta tropical Elsa, una veintena de personas residentes en la capital del país abordó una embarcación rústica con destino a los Estados Unidos. Todos éramos buenos. En la embarcación yo creo que no había nadie que llegara a 40. En el momento en el que nos acasó el cirujo, todos muertos. Tengo dos niños. Yo solo pensaba en ellos y que quería volverlo a ver. Por eso yo no me di por vencida y luché hasta el final. Creo que nos sacamos presos y que nos murieron en día. Según establece el protocolo, tropas guardafronteras intentó persuadir a los tripulantes de abandonar su propósito e informó con inmediatez al cuerpo de guardacostas norteamericano. Salimos a las 10 de la mañana, casi al límite ya de las media de aquí de Cuba, nos encontramos a los guardafronteras, que le hicieron señas que viráramos para atrás, porque esa embarcación se iba a virar. El que venía al frente de la embarcación dijo que no, que íbamos a seguir. No, la frontera cubana no está andando su sitio. El que quería latinarse y que se tirara, el que no lo cogía. Pasadas las 8 de la noche del propio día, la furia del mar volteó la embarcación. A la deriva, 23 cubanos comenzaron a luchar por sus vidas. Todos los que estaban abajo lograron salir. Menos una sola persona que, según escuché, se enredó con una lona azul que llevábamos. Ahí estuvimos, si acaso, unas 3 horas aguantándose a sol. Y se cerraron por grupo durante un día y levantaban la cabeza y miraban para el lado y faltaban 2 gente. Acá a ti como pías intentaban mirar para el lado y faltaban 3 más. Todo el mundo se alejó, se alejó. La muchacha que andaba conmigo se ahogó con su salvavidas. Porque ella, por la madrugada, ya ella empezó a perder la razón. Estuvimos la noche entera ahí, luchando ahí, tratando para sobrevivir. Pero sobre las 6 de la mañana ya mi hermano no resistió más. Me dio un impoterno, lo mató el frío. Entonces, él falleció en mis brazos. Luego de unas 20 horas en el mar, la Guardia Costera Norteamericana rescató a 13 sobrevivientes. Ocho de ellos fueron devueltos este sábado. Y los cinco restantes reciben tratamiento médico para retornar posteriormente al país. No hay forma de escribir lo que se vive en ese momento. No hay forma, no hay manera. Yo creo que en una vida es algo peor que lo que pasamos nosotros. No hay nada por qué eso. En lo que va de año, se han realizado 28 operaciones de devolución, con 434 personas que intentaban llegar a los Estados Unidos por la vía marítima. Cuba ratifica la voluntad política de prevenir la migración irregular, insegura y desordenada. Un fenómeno que en la mayoría de los casos está asignado por la frustración y la muerte. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.